Tenemos en línea a Cristian Karam, que es empresario titular de MOPIME, que es el movimiento de pequeñas y medianas empresas. Hola Cristian, Nico Yacoy, equipo en la mañana de FM Concepto. Muy buen día. Hola, buen día Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes con las PIME, Cristian, para empezar? Bueno, la verdad es que he sabido que es una situación dramática. Era sinceramente inimaginable hace unos meses, aún en medio de la crisis que preexistía a la pandemia, que se pudieron llegar a niveles de tanta preocupación, angustia, de tanta inminencia, en muchos casos ya concretadas, de cierres. Hay cálculos del observatorio PIME, que estamos entre PIME cerradas y a punto de cerrar en casi 100.000 empresas, de un total de 600.000, que son los que les dan 70% de trabajo formal a la población argentina en condiciones de trabajar. Empieza a reflejarse en los números de empleo, esa cifra de 91.000 pérdidas de trabajo que hubo entre abril de 2020 y marzo de 2020, claramente se originan en un porcentaje altísimo en las PIME que no pueden, sobre todo en el área metropolitana, abrir en su totalidad o apenas pueden hacerlo con curvas de ingresos de recursos muy bajos y con costos fijos que, en algún caso ayudados por el Estado, en otros casos no, siguen siendo extremadamente elevados. Y el transcurrir del tiempo va profundizando la situación a niveles desesperantes. Qué bárbaro, ¿no? Acá hay como la fantasía un poco de que se flexibiliza la cuarentena, se admiten o se permiten sucesivamente distintos rucos de actividad y eso va generando una reactivación automática. Me parece que estamos bastante lejos de eso incluso, ¿no? No, claro. A ver, por supuesto que a posibilidad de abrir algún porcentaje de ventas se va a producir. Seguro. Que siempre es mejor que cero. Pero claramente el periodo inicial de la apertura, como no está asociado, digamos, a una apertura generalizada, que probablemente no pueda ser hecha, sobre todo en, como decíamos, en el área metropolitana, hace que la clientela de los distintos rubros no pueda ser lo habitual. Con lo cual, hasta por una razón de volumen de personas circulando por la calle, la cantidad de venta es baja, o va a ser baja. Yo digo, Christian, y de capacidad adquisitiva de esa gente que circula, porque hay como, vuelvo, la fantasía de que apagamos la economía porque tuvimos que guardarnos en cuarentena, pero la vamos a prender después. Bueno, yo creo que vamos a apretar ese botón, pero no se va a prender. O al menos no rápidamente. Claro, porque la gente, además de estar asustada por su salud, está asustada por su economía, y entonces no quiere... Primero, hay unas reducciones salariales nominales muy significativas, con una enorme cantidad de gente, todo el sector privado, que va a gastar lo imprescindible y además va a querer tener ahorros hasta tener claridad del horizonte temporal en el que esta situación se va a modificar. Así que es como puedo decirse en relación al poder adquisitivo. Lo que pasa, y ahí radican alguna de nuestras propuestas, es que para los que puedan resistir, solo van a poder resistir si en el medio, hablando de las empresas, que pueden transitar el puente, llamémosle de un lado al otro del río, con condiciones que no sean las tradicionales de los costos que tenían que afrontar. Y acá, suponer, y ahí yo tengo una diferencia muy importante con lo que se está proponiendo desde el gobierno, suponer que todo puede ser resuelto con aporte del Estado, que llega poco y mal, pero al margen de que es poco y llega tarde, no es inensual suponer que el Estado puede reemplazar durante los meses que haga falta a todo el sector privado y a toda la demanda del sector privado, sin contar los efectos macroeconómicos que puede generar una emisión descontrolada e infinita como la que pareciera que en algún momento están soñando hacer. Bueno, ahí acaba de aparecer una especie de celebración de esto, en forma de comunicado oficial del gobierno, y qué sé yo, como el Estado pagó, como vuelvo festejando, eso es insostenible, pero además es la prueba de lo mal que estamos que yo he tenido que hacerlo, ¿no? Entonces no entiendo que se celebra. No, pero además, perdóname, es la prueba del resultado que no, ineficaz. Pero por eso. Si ocurriera que la solución fuera el pagar el 50% de los salarios a través de la TPE de las empresas privadas, ¿cuál sería la razón que ahí se siga abriendo 10.000 empresas a punto de cerrar? Sí, sí, totalmente. Es porque hay más costos. Hay... Primero, porque una empresa, por más que sea su rubro número uno, su máquina salarial, no es lo único que tiene que afrontar. hay que leer servicios públicos que ridículamente siguen viniendo con locales cerrados sin abrir los 30 días del mes y vienen con valores 30, 40, 50, 100% más caros que el mes del último mes que tuvimos abierto. Y bueno, y esto es jodido y se quiere un poquito más quejan hace mi tiempo, pero que van a pasar, que es lo que yo evalúo, que son los aluviones de pedidos de quiebra que va a haber en empresas un poco más formalizadas donde cualquiera que tenga un cheque rechazado de los millones de cheques rechazados que circulan va a estar sentidos con derecho y lo va a tener de pedir la quiebra y ahí hay que encontrar un paraguas para que eso no pase por lo menos por un año porque si no toda esta ayuda que se está haciendo se está haciendo para intentar sostener la situación va a ser todo en vano. O bien, Cristian, el empresario este pyme que es perseverante y tiende a no quebrar porque ama su empresa o qué sé yo va a entender que en alguna circunstancia el dispositivo de la quiebra le brinda tiempo y qué sé yo y va a haber una cadena de quebrantos en verdad. Sí. Guarda con eso porque... El dispositivo legal para eso es el concurso. Por eso. Pero por eso pero debiéramos evitar que cada empezar una guerra digamos entre privados acreedores bancos... Pero no sé cuánta espalda hay para no dar la guerra, ¿no es cierto? Te llevaron a un terreno donde tal vez sea la única salida comprar tiempo con forma de concurso es dramático lo que estoy diciendo. Pero es que el concurso es una norma a veces muy saludable para protegerse durante un tiempo y si hay un momento que lo justifica y que uno y que alguien ha estado en cesación de pago digamos que es una situación prácticamente generalizada estos meses Total. Abierto abierto poquito abierto un poquito más pero cerrado por completo es más o menos lo mismo porque hay que entender de lo que estamos hablando son empresas que viven que básicamente de sus ingresos mensuales que a lo sumo sacan alguna para su salario para sus costos para el alquiler para los servicios y al final del mes hacen algún retiro para dependiendo cómo fue ese mes para el círculo familiar que trabaja también y que es su forma de remuneración en ese contexto está encerrado un mes dos tres medio abril cuarto abril es demoledor devastador y acá por lo que veo que van a ser los anuncios de hoy nos encaminamos a que esto se pretende continuarlo no se sabe cuántas semanas más entonces ahí es que MOPIME estamos planteando esto más o menos el concepto de el Estado no puede reemplazar al sector privado es demencial pensarlo así porque se demuestra que no puede resolver los problemas en su totalidad y como que planteamos una suerte de reprogramación transitoria de las relaciones entre privados entonces nosotros que todos los días recibimos la información de casos y casos y casos de locales que los inquilinos le devuelven a los propietarios porque no quieren seguir acumulando meses de deuda sin pagar el alquiler que es el otro gran costo que mensualmente una pequeña empresa tiene que es el alquiler además de los salarios y hay muchas veces que lamentablemente hay muchos propietarios que no toman conciencia que un mal acuerdo transitorio de cobrar los gastos del mes los servicios manos impuestos y no el alquiler por unos meses es lo mejor que le puede pasar antes de quedarse sin inquilino vaya a saber por cuánto tiempo porque quién va a alquilar un local nuevo en este contexto entonces la propuesta es la suspensión por seis meses del pago de los alquileres excepto bueno obviamente quien pueda demostrar un locador propietario de un local que pueda demostrar que es su único ingreso y bueno ahí la situación es otra porque bueno hay que resolver digamos también ese caso después el planteo de que los servicios públicos aún cuando están quedando más allá de los abusos esos porcentajes de incremento de los gestableantes sin los abusos los cargos fijos de las boletas de electricidad de gas de agua que vienen son altísimos imparables en condiciones como las actuales entonces que las empresas de servicios públicos asuman su cuota de esfuerzo compartido y durante estos meses no no se cobre tercer punto esta suspensión este paraguas de que por un año no haya pedidos nuevos de quiebra y por último si quiere uno un poco más que puede ser un poco más controvertido pero desde el lugar de las pymes imprescindible sobre todo para que tenga sentido todo lo otro es durante un año que no haya se suspendan la ejecución de sentencias de juicios laborales porque imagínate vos que en el medio de este contexto cosa que va a pasar también apenas abra la justicia de juicios que no tienen que ver con la relación laboral de este tiempo porque todos saben cuánto demora un juicio para que llegue al punto de la ejecución de la sentencia van a hacer juicios de momentos anteriores tenga la sentencia de un millón dos tres cuatro que caiga que a los cinco días haya que parar y que en este contexto signifique literalmente tener que cerrar y dejar en la calle a los otros diez que trabajan nadie plantea vulnerar el derecho del que lo tiene que la justicia se lo ha reconocido sino solo postergarlo por un año hasta que las condiciones tan excepcionales que estamos aprovechando se hayan reordenado o abonarlo en algún tipo de cuota según la realidad de esa persona también bueno claro guarda con eso porque también estás privando a alguien que no tuvo nada que ver la lógica imperante que yo creo que no se puede acelerar es esto de culpar a alguien que no tiene nada que ver de todo esto entonces de qué manera se siguen acuerdos vos traías un diálogo con el entre inquilino y propietario acá puede haber también ese diálogo ¿no? sí es así en todos los casos hay un dilema entre digamos causas más severas y causas y situaciones acá hay que tomar conciencia de que todos vamos a perder todos claro claro el final de esta historia es que todos perdemos el punto es perder de un modo lo más justo posible y de un modo que del modo menos irreparable posible bueno vos lo dijiste es el esfuerzo compartido me parece acá la clave para salir de claro hay Cristian ¿cómo estás? Gonzalo Martos te saluda y te quiero consultar sobre este por lo menos este es mi punto de vista en el análisis macroeconómico no es que entramos en esta pandemia con una pyme fortalecida fuerte pujante y con recursos todo lo contrario yo la veía ya muy limitada muy debilitada entonces estas medidas que vos recién propusiste me parecen sumamente indicadas para el momento pero en algún momento pasará tal vez ese periodo de seis meses o un año y la situación va esperemos va a volver a ser la misma que previa a entrar en esta situación crítica de la pandemia entonces yo lo que pregunto es ¿no habrá que hacer alguna reforma un poquito más profunda respecto por ejemplo a la cantidad de impuestos que hoy tiene que soportar una pyme? ni hablar sin ninguna duda que sí nosotros tuvimos un hicimos un 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 seminario en abril de 2019 con la crisis que vivía al sector y la crisis económica del gobierno anterior y las propuestas iban por el lado de la reforma tributaria a fondo y la verdad que claramente esta es una oportunidad para poder llevarla adelante de los 165 impuestos que se pagan en la Argentina solo 9 con 9 se recaga el 90% el resto es toda burocracia por supuesto y además no solo por una cuestión de simplificar la vida económica sino también de ser razonables a la hora de la reinversión ubiquémonos qué significa el ecosistema pyme como lo llamamos nosotros el 98% de las empresas del país son pymes estos son datos previos a la pandemia ahora no hay estadísticas el 70% de la gente trabaja en pymes y aporta el 50% del pedido del país cómo es posible que además de una reforma tributaria integral no haya condiciones impositivas diferenciadas segmentadas donde no no pague lo mismo el hotel cinco estrellas de 400 habitaciones que el bar de 20 cubiertos que están a una cuadra de distancia y tienen porque la reforma tributaria también involucra una palabra que está tan genera tantos fantasmas que es la reforma laboral una modernización laboral nosotros funcionamos con convenios que fueron sancionados en su 90% en la década del 70% en los que no es que no había internet no había televisión colores y tenemos cero nivel de reconocimiento de una realidad donde de modo imprescindible las pymes que sin duda son el sector más dinámico de la economía que cuando apenas tienen alguna rentabilidad no se les ocurre salir corriendo a comprar delix dólares dólares net no reforman el local amplían pintan todas cuestiones que van generando más recursos y dinamistas en la economía y eso esas reinversiones hay que fomentarlas con modificaciones de fondo macroeconómicas donde lo tributario y lo laboral son pilares quiero ser sincero sobre mis expectativas en relación a este no al momento pandémico al momento político del gobierno que tenemos no me parece que ellos tengan una iniciativa que vaya en este sentido no es lo que uno percibe sería una muy grata sorpresa que esa fuera su actitud no no lo pueden entender además no lo quieren o no lo quieren entender o no sé qué hay una limitación política importante tenemos una pared enfrente y bueno eso le agrega dramatismo a las posibilidades de solida ¿no? sí y además solo se propone acelerar una lógica que ya probamos que no no alcanza viva el estado viva el estado ayer se reúnen para pensar la argentina post pandemia con los empresarios y no hay un empresario pime no hay una sola representación pime yo reconozco que la la situación de la representación pime está muy atomizada pero ni siquiera para para poder tener un oído en ese lugar ayer cuando se reunieron con la UOIA con la asociación empresarial argentina y después se demuestra que si no es el 100% es el 99% de los funcionarios que están con buena fe buena voluntad ocupándose de estos temas en su vida estuvieron del lado del mostrador jamás pagaron nosotros decimos jamás pagaron un jornal jamás hoy que es el cuarto día hábil para pagar el mes de mayo los ATP digamos el aporte del estado del 50% de las empresas no nos llevó el borrador para verificar que la CBU donde le tienen que transferir la plata está correcto no les llegó eso mira yo te comparto a nosotros si nos llegó ATP salario complementario el estado pagará el 50% de los salarios de mayo a los trabajadores pymes 1.800.000 beneficiados 37.000 millones de inversión eso si llegó el anuncio claro el anuncio claro para que quede clara la diferencia si por eso yo veo los afiches yo veo los veo el anuncio que también lo leí pero estamos hablando de que a las empresas el mail digamos como llegó el mes pasado con el Excel donde decía a tus empleados tanto número tanto tanto le va a llegar tal transferencia a este día de hoy todavía no ocurre y conociendo el movimiento del estado me queda claro que pasa las semanas no lo ocurre totalmente bueno no te quiero quitar más tiempo tan tan no les cree nadie que en la publicidad de eso a la que se referencia tuvieron que poner abajo Juan no sé cuánto contador público nacional matrícula porque uno no se entiende no y además en la publicidad poner el gobierno nacional cuando es el Estado tal cual solo para prevenir si estoy sin tiempo pero ya inventaron algún sello de goma para no caer en el cual es el kirchnerismo en formato de movimiento pyme ¿cómo? perdóname ¿ya inventaron algún sello de goma que sea el movimiento pyme pero es el kirchnerismo disfrazado de eso? no de ninguna manera en cualquier momento lo han hecho con todos viste que hay que tener un cuidado con los inquilinos con los antiguos nosotros tenemos todo escrito tenemos todo presentado si hay una cosa que no va a pasar es que vaya a haber un sello de goma motime no, no motime pero otro parecido como decís no están representados en cualquier momento no, no existen no los quiero mencionar pero después por privado me lo mandas para no caer son unos que aparecieron en la década del 70 que los hicieron prohibir ahora es tremendo dale después me pasas la data Cristian te mando un abrazo muchas gracias un gusto buen día es Cristian Caram que es empresario titular de Mopib en movimiento de pequeñas y medianas empresas de pequeñas